Hola soy Arbe y hoy traemos un tutorial diferente No vamos a encender el fuego para nada Simplemente vamos a decorar viejas velas que tenemos por casa Aprovechando las velas que tenemos por casa Ya veis tengo estas Son normalitas Tengo esta otra que ya también tiene unos añitos Y quiero tunearla un poco Pues vamos a emplear con estas velas Y alguna más Pues estos son tintes con base en alcohol Recordar, tinte con base en alcohol Estos son en tonos metalizados Esta cajita Vamos a emplear también este film Este plastiquillo para manchar la mesa Y bueno Vamos a empezar cortando un trozo del film Bien, ya cortado Lo situamos en la mesa bien estirado Simplemente para que no nos manche Cogemos la primera vela Esta amarillita Y vamos a empezar a echar la tinta desde arriba Vamos a dejar que gotee sobre la vela Y vamos a ir manchándola Vamos a utilizar diferentes colores Ya veis Ya veis No tiene ninguna dificultad Empleamos ahora otro El primero fue uno violeta Después con el acabado Aunque le echéis colores por encima de otros Notaréis la diferencia Vamos a emplear un poquito de negro Para que quede con un poco de contraste Después le aplicaremos el rojo Y ya veráis que efecto más bonito queda El ir mezclando los colores Van a dejar después unos efectos muy bonitos en las velas Bueno, he decidido hacer este vídeo diferente Aprovechando velas que tenemos por casa Reciclando Dándoles una vuelta a esas velas Tuneándolas Y creando velas diferentes Nuevas, ¿no? A partir de las que ya tenemos Así nos quitamos un poquito de la cocina Del fuego Que, bueno, ahora estamos en verano Y hace bastante calor Y nos quitamos un poquito de ese calor Del hornillo Así Un poquito más de De tinte Bueno Si tuvierais problemas con el diseño Y no os gustara Simplemente pasando una toallita Húmeda Se os iría Este dibujo Yo lo voy a hacer con este papelito Voy a darle unos toques por abajo Porque está goteando ya bastante Y quiero que me cubra Toda la vela Voy a darle así unos Unos golpecitos Aunque se nos desdibuje un poquito Ahora volvemos a aplicarle El tinte Ya veis como están quedando Los goterones de tinta Aquí volvemos a aplicar Así esta va a ser una vela Un poquito moderna Damos la vuelta Para que gote Hacia Hacia la mecha Y seguimos aplicando Otra vez la vuelta Y bueno Os vais a manchar las manos Y podéis utilizar guantes Claro que si Yo estoy acostumbrada a trabajar así De las manos Se limpia también muy fácilmente Este tinte Una toallita húmeda Y listo O el La laváis en el grifo Y también No tenéis problema Seguimos echándole un poquito Marcando más Algunos rasos de la vela Esto ya es a gusto de cada uno Vais a tener velas diferentes Y vais a poder hacer Muchos diseños diferentes Con estas dos Esta velita azul Y la otra compañera Vamos a hacer lo mismo Vamos a dejar gotear La tinta Y vais a ver Que queda diferente A la que hemos hecho En primer paso A continuación Vamos a ver Dos tipos de velas Diferentes A estas Que estamos haciendo Vamos a empezar con esta He utilizado una En color rosa Pero la que tengáis Por casa Y vamos a hacerle Unos Unos puntitos De colores Así Esparcidos A lo largo de la vela Recordar Esta Tinta Tenéis que seque Para darle la vuelta A la vela Tarda un ratito No mucho En secar Pero bueno No podéis Ahora girarla Porque se iba a mover Toda la tinta Y ya veis Simplemente Unos puntitos Y queda muy bonita Así simplemente No hace falta Cargarla de color Ni nada Esta Pues me pedía Esto Una cosa muy sencillita Y este Es el otro ejemplo Un ejemplo muy fácil También Vamos a hacerle Una espiral A esta vela Vamos a enmascarar Ya veis Que sencillito Intentando mantener La misma distancia Siempre entre Una línea De la cinta De carrocero Y la siguiente O en disminución Ya veis La hemos enmascarado Con la cinta De carrocero Y ahora Pues con un color violeta Que le pega A este azul La vamos a manchar Por donde ha quedado Descubierta la vela Y esta es muy bonita Para Habitaciones de niñas Para regalar Es muy Me parece muy Muy infantil Me gusta mucho Esta vela Le aplicamos El tinte Por toda la vela Por toda la Superficie Hasta abajo Y vamos a dejarla Bueno Repasamos ahora Donde hemos tocado Y se nos ha ido Un poco la pintura Y la vamos a dejar Reposar En Portabelas Bien Voy a aprovechar ahora Para recordar Suscríbete Si aún no lo has hecho El próximo vídeo Será diferente No tendrá que ver Con la pintura Vamos a volver A hacer velas Este ha sido En plan Modo decoración Y Si Si te gusta el vídeo Si te gustan mis vídeos Darle al like Pulgar para arriba Para los algoritmos Bien Ya he secado La 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 Ya veis Que no No es difícil Y mirad Que bonita Queda La 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 vela Lo he hecho en estos colores Pero podéis hacerlo perfectamente En otros Y aquí el resultado final De los ejemplos que he hecho Tenéis la violeta Tenéis los puntos Juntos La amarilla Que ya veis Que no es amarilla Ahora Aquí se ve mejor Mirad Del amarillo Que era Ahora Una vela Un poquito Más moderna Y así Variedad Para que Elijáis La técnica Que queráis Emplear Y Muchísimas Gracias Por verme Chao